La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. La oficina Lovisa y el representador se peor a la categoría 50 de kilogramos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Stimați spectatori! ¡Gracias! ¡Fac un saluncio la atención a tuturor antrenorilor! ¡Gracias! 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 y el abogado Dúmitriu Schaiova, articulat Viorel Rezelcu-Cürpina. Suntem que todos son conel, posta, fili, vârga y culte. Y entre un anuncio para nosotros, mañana, mesurile de copios del cuadro concursului, que va a haber aquí, encerca la 15.30. Deci, mesurile de copios del cuadro concursului organizat aici, mâine la 15.30. Mulțumesc! Meovei. Meovei. No gente, dos, las. Son, dos, las. Te viven. Me duele. Son, das. Son, das. Son, dos. Son. Son, dos. Son, dos. ¡Gracias! 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 Envigador prim, el noral técnico, Sebastián Cuota, unirá alba, Iubia. En continuare, metro 48, categoría 65 de kilograme. Portul nostru, Arcelor Papaloide Craiova, portul oblastul Giovanni Nuși Craiova, arbitru lind, Alex Coneru. Judecători sunt Oarcă, Fulger, Piri, Conța și Urgăr. ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Siad Cellulo! ¡Adiós! 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 ¡Alco de 30 capoafáción una es protections. ¡Gracias! 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 ¡Inbligator la puncte de ciție 3 la 2! ¡Sportivul picotul rostu! ¡Argelo Amtalo! Rămâne la categoría 65 de kilograme, 1,49 m. Conturo rostro Ion Stoian de Peres, conturo rostro Andrei Luznea Caiova, abitru Lich Solini Coopta. Cine are el la cinci minuti? Jutecători sunt culze, oarcă, vârgă de trecut și fii. Bine, 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 bine! Bine, bine, bine! Bine, 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 bine! Bine, bine! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En vinculador, en el nuevo alocteo de la Grizador, sopieto de costumabastro, Andrei Vizlea. Rămânem la categoría 65 de kilograme, mesiul numărul 50. En postul rojo, Leona Violet Suntempoviște. Contul al vostru, Alex Născrâns-Chimșoara, arbitru Rănic Vasile Oancă, salut! Judecător, cultur, vârgă, comeru, arcau! Rezboiște. ¡Gracias! 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 ¡Categoria 68 de kilograme! ¡Cortu Rocio! ¡Adomio Sfart! ¡Adomio Sfart! ¡CSM Zalu! ¡Cortu Alvastru Pavel Eremia Pitești! ¡Câmbigător prin reprezentarea versatului Pavel Eremia Pitești! ¡Continuăm cu mezul la categoría 68 de kilograme! ¡Cortu Rocio! ¡Alex Bruca! ¡Severin! ¡Cortu Alvastru Robert Meagoe Rândini Vurța! ¡Adomio Sfart! ¡Adomio Sfart! ¡Adomio Sfart! ¡Adomio Sfart! ¡Adomio Sfart! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Profesor,bah te pote zijn! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Elbiciator trena no protagonista Sportivii de hucurturoșurile, laodentiu mungureanu Subtaba. Rămânăm la categoria 72 de hucurame, micul tumor 54, en 2014 ances de los 3.0 en el�取bol del club de la Fulmini de la Fulmini dyn. Dídalo Álex Jonello grupos del sector de la Fulmini de los 5.0 de la Fulmini a los que a los que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!